Hola a todos, yo soy Sandra y estos son 20 cosas sobre mí. Mi plato de comida favorita es el cuscús o la paella. Mi animal favorito es el perro. Mi estación favorita del año es o verano o invierno. Pues en verano porque hay piscina y en invierno porque se está calentito con el turrón. Me gustaría viajar a Nueva York. Mi representante favorita de Eurovisión es Chanel. Mi canción favorita de Eurovisión es la de Pastora Soler, Quédate conmigo. Y de Eurovisión Junior, Antes muerta que sencilla. Música y educación física. Ariel, Bella y la bestia y la bella de durmiente. Aitana. Sí, he ido a muchos conciertos de ella, muchos. Pues mi concurso favorito de ahora, en estos momentos, el Grand Prix de verano. Soy más de dulce que de salado, eso sí es verdad. Los crepes con nocilla y dulce de leche. Loa lo practicaba, la gimnasia rítmica. Nada, es que no se me puede decir una, tengo que decir dos siempre. La sirenita y la bella durmiente. Cuando yo era muy pequeñita, yo de pequeña iba con mi abuela al coro, aunque bueno, no se me da muy bien la ópera, pero yo lo intentaba. El guardaespaldas y el libro de la selva de mi compañía. Me gustaría que ya trajera al Benidorm Fest de este año. El centro comercial. A mi superhéroe favorito, o superhéroina, Wonder Woman. Con Aitana. Hay gente que me va a matar, pero no me gustan las Barbies. Bueno, pues ya me conocéis un poquito mejor y nos vemos en Niza. Bye.